Maminejas y papinejos, bienvenidos al canal, soy Rocío de Viviendo con un Conejo y en este vídeo os voy a hablar de algo que a veces nos cuesta un poco, porque nos da miedo. ¿Qué será? ¡Cortar las uñas! Antes que nada, ¿cuándo se hace? ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo haces? Todo eso te lo voy a responder en este vídeo. Lo primero de todo que muchas veces me preguntáis es ¿cada cuánto hay que cortarlas? ¿Desde cuándo? Bueno, simplemente cuando tengo las uñas que le sobresalen por encima del pelito que tienen que les recubre la pata. A partir de ahí ya nos va a dar una indicación de que no se están desgastando y que tenemos que cortarlas. ¿Cada cuánto? Depende del conejo. Si por ejemplo tu conejito va al jardín, escarba por ahí o tiene algún juego con el que pueda escarbar o no sé, algo que haya en casa que pueda hacer que desgaste, pues seguramente tengas que hacerlo cada más tiempo. En nuestro caso suele ser sobre unos cinco o seis meses más o menos. Es muy importante que le cortes las uñas porque si las tiene largas se puede ir enganchando. Sobre todo si vive en jaula o tiene la jaula abierta, al saltar se puede enganchar y puede tener un sustillo. Así que es muy importante que le vayas revisando las uñas y que en cuanto veas que ya le salen fuera del pelito, a cortar. ¡Tras, tras, tras! Vale, ya te has decidido a cortarle las uñas y ¿qué necesitas? Bueno, lo primero de todo unas tijeras para cortar uñas para animales chiquititos como estas. La hoja de la tijera tiene una forma curva justamente para que al cerrarla quitemos la uña que sobra y ya está. Es muy sencillo. Necesitas unas tijeras que valen más o menos entre tres y cuatro euros. En nuestro caso son, estas nos costaron como unos tres euros, son de Trixie y van bien. ¿Qué más necesitas? Pues un espacio donde pueda estar tranquilo el conejito y que le dediques un tiempo. Parece que va a ser mucho más tiempo del que al final realmente es. Todo va a depender de lo peleón y de cómo se ponga el conejito, pero en principio va a ser bastante rápido. Para cortarle las uñas hay varias posiciones las que le puedes poner para hacerlo. Nosotros lo hacemos entre dos personas. David lo coge en brazos y yo pues voy rapidita y voy cortando y lo hacemos en un plis. En dos minutos ya estamos listos. Pero entiendo que si lo haces sola o solo en casa puede ser un poco más complicado. He intentado grabar unas cuantas maneras de cómo lo podrías hacer solo, pero a estas también puedes añadirle cómo lo haría el veterinario, que sería encima de una mesa, en un sitio donde esté un poquito, que no esté muy acostumbrado. Porque ya sabemos que en el veterinario de golpe se portan súper bien. ¿Por qué? Porque están asustados. Entonces la cuestión no es asustarle, pero sí que si lo tienes encima de una mesa, que no está acostumbrado a andar ahí, va a estar un poquito más tranquilo. Es muy importante que lo tengas bien agarradito para que si se mueve, porque no le gusta estar en ciertas posiciones, que no le hagas daño cuando le vayas a cortar la uñita. Hay una técnica conocida entre el mundo de los conejos que es hacer el burrito, que es enrollarle en una toalla o una mantita y solo dejarle sacar la manita, por ejemplo, que necesita para cortarle las uñas. Entonces, como está protegido, no se mueve y es mucho más fácil. También lo que puedes hacer si se pone un poco rebelde es taparle los ojos. Se suelen calmar los animales en general cuando les tapan los ojos, porque no tienen ese estrés visual. Vale, ya lo tienes agarradito, ya tienes las tijeras al lado. ¿Cómo lo haces? Pues importante, le coges la uña, la miras al trasluz, le retiras el pelito que pueda tener, que siempre hay pelo que está pegado a la uña, se lo bajas hacia abajo y observarás que en la uña al trasluz vas a ver como dos partes, una en la que se ve un trocito más rojo y otra que se ve traslúcido. La parte traslúcida es la que tienes que cortar, que es la uña que sobra, y la parte roja es la vena, así que no toques ahí. ¿Qué pasa? Nos puede pasar que sin querer no la vemos bien y cortamos la uña por la parte donde está la vena. Esto sería mucho más llamativo de lo que realmente pasa, da como mucho miedo porque sale mucha sangre. Tengo que decir que a nosotros nos ha pasado, pero he visto algunos casos. Sería cuestión de taparle la herida, la vena, con una gasa y apretar fuerte. Hay algunos productos que sirven para eso, yo no los conozco, así que yo no los voy a recomendar porque no sé si funcionan bien, si funcionan mal. Ante la duda, pues se llama el veterinario y nos puede decir qué podemos hacer. Pero lo normal es que no pase eso. Ya te digo, llevo cinco años cortándole las uñas a Miko y nunca, nunca nos ha pasado eso. Porque lo miras bien al trasluz, ves dónde está la parte roja y yo siempre pongo un poquito más, por si acaso me tuerzo, por tener un margen de error. ¿Qué pasa cuando tenemos un conejito con las uñas más oscuras, como es el caso de Lala? Pues a veces se ven bien y a veces no tanto. Entonces lo que hago yo es calcular un poquito. Lo que hago es cortar piquitos y a lo mejor le voy a tener que cortar de menos en menos tiempo, pero así me aseguro que no le voy a hacer daño y que no va a salir sangre ahí como si fuera que arrié. La tijera tendrás que poner recta, ¿vale? Y a veces da la sensación como que no va a dar de sí, que la tijera es muy endeble y que no va a poder cortar la uña, porque si la primera vez que lo haces es como, hostia, esto es muy duro, voy a necesitar aquí algo mucho más potente. Pero no, aprietas fuerte y con determinación sobre todo, sin miedo, porque no va a pasar nada, le aprietas fuerte y se acabó el problema. La uña sale por ahí y ya está, uña cortada. ¿Qué pasa? Si lo haces suave y suave y suave, al final lo que hace es que la uña se queda como blandurria, se queda... no acaba de ceder y entonces no lo estás haciendo bien. Entonces, ¡plah! Rápido y se acabó. Pues nada, es cuestión de hacerlo en las cuatro patitas, las dos delanteras y las dos traseras y ya habrás acabado. Es muy fácil. ¿Qué consejos te puedo dar? Bueno, lo que te decía, con determinación, una vez lo tengas visualizado, corta y ya está. Si tienes que cerrar los ojos al principio y hacer un poco así, hazlo. Siempre y cuando lo hayas visualizado bien, que ya está bien enfocado donde tienes que hacerlo. Yo te recomiendo hacerlo a una hora del día, que tengas luz natural o ponerte un foco o algo así para que te ayude. Si lo haces tú sola o solo, recuerda que la tienes que agarrar bien para que no se mueva. Un truco para que estén como más tranquilos es que la patita donde vayas a cortarle las uñitas siempre esté apoyada en algo. Puede ser en la mano de alguien, por ejemplo, nosotros... David, por ejemplo, lo coge con la manita y así es más fácil. O que esté apoyada en el suelo, o en tu pierna. Bueno, en el suelo no, perdón. En la mesa o en tu pierna. Y así no tienes la sensación de que tiene las patas flotando y que le pueden hacer daño. Les da más seguridad tenerlas apoyadas en algún sitio. Eso es un buen consejo. Como te decía, si ves que tiene un poquito de miedo, taparle los ojos. Pero si lo haces tú solo, es imposible tapar ojos, agarrar y cortar. Va a ser imposible. Si aún así, después de todos estos consejos, te da miedo, es tu primera vez, el veterinario te puede ayudar. Cuando vayas a la revisión, o si le hace falta cortarle porque es algo urgente ya, cuando vayas a la revisión, te enseñará cómo hacerlo y de a de paso, pues mira que esto esté todo bien. Nosotros aprovechamos muchas veces las revisiones para que nos la corte y la verdad que no nos cobra más. No sé si en otros veterinarios lo hará. Pero si tienes que ir solo para eso, obviamente te va a cobrar. Sobre todo piensa que ninguno hemos nacido con esto ya aprendido. Hemos ido aprendiendo con la experiencia, con el ensayo y el error. Así que yo te recomiendo que pruebes. Así también conoces a tu conejito más. También es verdad que dependiendo de cada conejo, va a reaccionar de una manera o de otra. Tú eres la única persona que sabe cómo es tu conejo y sabe si necesitas a otra persona, si puedes hacerlo solo. Por ejemplo, si le has medicado durante un tiempo, ya sabrás más o menos cómo es porque al final requiere del mismo tiempo, de la misma posición para darle la medicina o de cortarle las uñas. Es algo parecido. Así que si ya lo has hecho antes, ya sabrás más o menos cómo reacciona para cortarle las uñas. Yo por mi parte te recomiendo que lo pruebes. Siempre está el recurso de ir al veterinario si ves que no te atreves, pero inténtalo. Espero que te haya gustado este vídeo. Déjanos en comentarios si ya lo has hecho, si lo haces normalmente o si todavía no, pero estás pensando. Si lo hace el veterinario, si lo hace tu vecina, si lo hace tu prima... Dale un pedazo de like si te ha gustado el vídeo. No olvides seguirnos en redes sociales, aquí están todas, y en nuestra página web viviendoconunconejo.com. Y por último, como no, te dejo por aquí una lista de reproducción donde podrás ver más vídeos nuestros. Y por aquí te dejo para que te suscribas si aún no lo has hecho, y sobre todo dale a la campanita para que te avisemos de todos los vídeos y todas las novedades. Pues nada, te veo en el próximo vídeo y te mando un besinejo.